Música Que onda cachorritas y cachorritos Bienvenidos a este nuevo juego RPG Titulado Si You In Hell Que creo que significa algo así como Vivir en el infierno Bueno, busqué su nombre, su otro nombre Cuando lo descargué tenía su nombre en japonés Y creo que vendría siendo algo así como de Vive en la realidad y No, vive en la ficción y muere en la realidad Creo que se llama en español el juego Pero lo pusieron así en inglés Si You In Hell Así que pues, no sé, me llamó la atención el título No me explica bien de qué trata Porque dice que el juego dura como 10 a 20 minutos Es muy corto y parece que tiene 3 finales Y en la guía, entre comillas, que venía en el instalador del juego No es una guía así 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 como la guía de otros juegos que ya hice No me viene, de hecho no me explica casi nada Solo ponen una nota que no se explica tanto Para no decir nada Porque el juego dura muy poco Solo lo único que me dice es que tiene 3 finales Y que tiene auto guardado Así que Supongo que de alguna manera tendré que sacar los finales No sé cómo Así que en cualquier caso de que haya, no sé Algo para decidir o algo Iré anotándolo aquí en este bloque de notas Para que no lo vean ustedes Lo pongo acá a un costado Iré anotando las decisiones que haga Y a ver cómo diablos acabó este juego Puse a darle duro Que empecé el juego y me ponen este aviso ¿Qué dice? Ni siquiera lo he leído Porque me la pasé leyendo más la guía La guía, entre comillas Este juego contiene expresiones de violencia y... Oh my god Los personajes de este juego son ficticios Creo que es la majestad con la realidad Me huele a que va a haber mucha violencia en este juego No sé por qué Me huele a que va a estar fuerte la cosa No tengo ni idea ¿Qué pedo con este juego? A ver, solamente me llamó la atención El nombre Se me hizo curioso Y lo descargué así Sin saber qué onda Y con este aviso ya me estoy perturbando Pues bueno Pues comencemos a ver Qué sorpresas nos trae este nuevo juego RPG Ok Morir Y vivir Ah caray Tan rápido Y empezamos con opciones Ah caray What Bueno Ir anotando lo que voy a elegir ¿Qué elijo? Tan rápido Ya tengo que elegir A ver Había dicho que el título era Vivir en la ficción Morir en la realidad Pues vivir, ¿no? Digo Supongo ¿No? Vivir ¿Qué? ¿Me cerró el juego? What the fuck What the fuck Déjenme ponerlo de nuevo ¿Really? ¿Así no lo vamos a poner? ¿Y un game over o algo así? Me cerró en el juego ¿Qué diablos? ¿Entonces tengo que poner morir? Este juego está muy raro Bueno Pues morir entonces Ah mira Morir ahora sí ¿Qué haces? ¿Quién me está hablando? Oh Wow 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 Este no Este no tiene La animación Que he jugado En otros RPG Bueno Me Me recuerda un poco a Videl El juego RPG ¿Qué onda con la canción? Bueno Decía que ¿Cómo que la animación Tiene una pinta Videl? Si no han jugado Si no han visto Mis gameplays de Videl Los invito a ver Pero No No tiene nada Parecido a A los otros juegos Como Aion Life Que acabo de jugar O Aries Story La animación es muy diferente Es más parecida a Videl Pero bueno A ver ¿Qué nos trae? Vemos en la computadora Que hay dos Chicos Bueno Este chico De cabello negro Tiene una corbata Así que supongo que es hombre Ok ¿Qué pedo con esto? Mutsu ¿Eres tú? ¿Por qué? Creo que Eres más alto Es que no sé Quién es quien Mejor dicho ¿Envejeciste? Pero si Apestas A cigarrillo ¿Por qué estás aquí? ¿Quién y quién es Mutsu? Tú eres Mikumo ¿Verdad? Sí Pero A ver ¿Quién es Mikumo Y quién es Mutsu De estos dos? Apenas empiezo Y ya estoy hecha bolas Me alegro mucho Es un alivio Ok Creo que Mutsu Es el de lentes ¿No? Entonces Mikumo Es el de cabello negro Pero ¿Cómo llegaste aquí? ¿Caminando? No No importa Mutsu ¿Dónde estamos? En mi casa ¿Tu casa? Ya han pasado 10 años ¿Qué? ¿10 años? ¿Entonces Soy un viajero del tiempo? ¿Qué? No sé Pero ¿Qué pasó hace 10 años? Esto está muy raro ¿Qué le pasó a mi yode Hace 10 años? ¡Mutsu di algo! ¿Qué le pasó a su yode 10 años? No sabía que este juego Tuviera algo de Viajes en el tiempo Eso no venía En los géneros del juego ¿Acaso estoy muerto? No lo sé O sea Aquí mi Kumo Supongo que es el de cabello negro Viajó en el tiempo A 10 años en el futuro Por eso se sorprendió Ver a Mutsu Su amigo Ya más grande Y está preguntando Por su yo Del futuro Y Mutsu Dice que no lo sabe A ver ¿Cómo está esto? Oye ¿Qué le sucede A esa computadora? ¿Decirle no? ¿Really? ¿Por qué tantas decisiones Tan rápido? ¡Ay! Y no te Y esto no dice nada Porque les dijo Que guía No ayuda en nada Dice que como es corto El juego No tiene caso Explicar ¿No? O decir bien Entonces ¿Qué elijo? ¿Decirle o no decirle? En primer lugar Aquí Supongo que estamos Manejando a Mutsu Entonces somos El de lentes Ok Somos el de lentes Qué curiosidad También tengo lentes Pues hay que decirle Digo Déjenme anotar Que voy a elegir Decir Que les dije Que iba a tener aquí Una guía Para que no se me olvide Que elegir Ya ven Aquí estoy anotando Morir Decir Ok Vamos a decirle A ver Qué pedo Te estaba buscando ¿Qué? No eres humano Este juego Me está sacando Chingo de onda Dios Terminó con tu existencia ¿Y esto qué tiene que ver Con la computadora? Mi existencia Sí o sí es Cuando me di cuenta Habías desaparecido Y en solo tres días Nadie podía recordarte Fue como si nunca Hubieras existido Pero Ya no importa Porque Estás aquí Conmigo No existo En ningún lugar Mi kuma ¿Dónde se fue tu cara? Y eso se ve Medio espeluznante Este juego ¿Qué? Contiene Expresiones De violencia ¿Qué es este juego? ¿Nos regresamos Hasta el principio? ¿Eso fue como Un game over Entonces? ¿Qué? Ah no Sigo Este juego Está tan confuso Déjenme anotar Tercera decisión Despertar o seguir dormido Pues Despertemos Digo Despertar A ver Vamos a ir eligiendo Lo wey Instrucciones Siempre Siempre Podrás Volver A consultarlas En el menú Ok Comienzo De la secuencia Final ¿Qué pido? La computadora Comienzo De la secuencia Final Movimiento Teclas De dirección Ok Ya me están explicando Entonces lo que ahorita jugamos Es una introducción O algo así Todavía no empezamos Bien 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 Pense que me confunden Si pierdes el tiempo Mikumo Podría escapar Vamos a encerrar A Mikumo ¿Qué? Investiga Conversa Luego de que lo hagas Cuando examines La computadora El ending Comenzará Recuerda Revisar Los registros Regularmente Ok Oh my god Miren Tengo dos Mausa Bueno voy a quitar uno Oh miren Entonces de alguna manera Como cuando estoy jugando Un juego En una computadora Y de repente Estoy en el juego En una computadora Que pido Ok Entonces voy a investigar Y no tengo que permitir Que Mikumo se vaya ¿Por qué? Pobrecito ¿Por qué no tengo que? A la madre Me espanto Me espanto Que apareciera Tan de repente Ok ya Dice a mi como Sabes Tengo ganas De salir Pero si me dijeron Que no te tengo Que deja el salir Mijo Debo encontrar La forma De regresar Porque me estarán Esperando Pero eso No importa Si Si importa Si somos Mutsu Nosotras Las de lentes Porque Ellos son Mis más preciados Amigos Se refiere Regresar Al pasado Cállate ¿Por qué Estás Mutsu Siendo Tan cruel Con él? ¿Qué? Quiero Que te quedes Aquí Por siempre ¿Eso es lo que Un amigo Le haría Otro amigo? Esto se pone Cada vez Masha ¿Lo está Orcando? ¿Qué diablo Le está haciendo? Game over ¿Qué? ¿Really? ¿Mata? ¿Otra vez Perdí? Este juego Está tan raro Es en serio Mir no entender Está bien raro Este juego Creo que es De los juegos Más extraños Que voy a jugar En toda mi Fucking life Miren Me regresaron Hasta acá Ahora Si le pongo Seguir durmiendo Ah Me saca Ok Entonces Déjenme ponerlo De nuevo Esto está Muy extraño Papus Despertar Movimiento Teclas de dirección Aceptar Investigar Enter Menú Retroceso Lo de que lo hagas Cuando examines La computadora Ok Es una computadora Examinarla El evento Final De la comienzo A ver Todavía no ¿Qué es esto? Es un álbum Muy viejo Examinarlo Pues Vamos a ver A ver Qué pedo Este es tu álbum De graduación De la secundaria Nikumo Nikumo Sé que Esto va a sonar Raro Pero Vete ahí Este Motsu Motsu Se llama Este prota Que estamos jugando Te va a matar Otra vez Pero Qué nostalgia Y también Tienes fotos De la preparatoria ¿Puedo ver? Sí Claro Que ya lo Abriste Está bien Solo un poco Te digo Que no Qué aburrido Eres Solo un poquito ¿Puedo? Esta cercanía Esta cercanía Me hace pensar En yaoi No sé por qué Pero Pero les juro Que este juego No dice nada De yaoi Así que No me haré Falsas esperanzas Ok Nada más Digamos que son amigos Ay Me están lastimando Mi audífono Ok Ya te lo he dicho Acá está Esta es nuestra clase Ah Motsu Tus ojos Pareces un muerto vivo Oh Por favor Motsu Dime ¿Hay algo Que quieras hacer? ¿Pero qué dices? ¿A qué viene eso? No lo sé Eso lo Lo pensé ¿Qué dices? Me da Me da lo mismo Con que estés conmigo Soy feliz Pero he muerto No quiero que desaparezcas Ah o sea Nuevamente regresando Mikumo De alguna manera Está en el futuro Y parece que su yo del futuro Murió O desapareció No Murió ¿No? Y Motsu No sé Quiso mucho A su amigo Mikumo Y ahora que lo tiene No lo quiere Dejar salir ¿No? ¿Realmente esto es lo que un amigo Le haría a otro amigo? Esto está muy raro Yo esta melodía Yo pensé que era imposible Habías desaparecido Y no sabía qué hacer Es que se fue Es que se fue al futuro Y mientras se fue al futuro Pues desaparecía ¿No? Tienes Tienes que tener más confianza En ti mismo Aunque desapareciera Tendrías que continuar Con tu vida ¿Qué? Yo solo vuelvo a decir Que esto está muy extraño ¿Otra vez? Irme a entender Este juego A ver nuevamente Ah miren Ya no está el álbum Ah ¿Se irán desapareciendo Las cosas? A ver A ver A ver El clóset está lleno De cosas que no sirven Para nada Pero quiero ver El clima hoy Está terrible Es una computadora Ok La compu Dejamos al final ¿No? Es un cigarrillo ¿Encenderlo? Pues vamos a fumar ¿No? Vamos a fumar A ver qué Sientes como la calma Invade tu interior Mi cumo está mirando Para este lado ¿Nos está viendo fumar? ¿Sabes? Tengo ganas de salir Ah no Aquí vamos de nuevo Debo encontrar La forma de regresar Porque me estarán esperando Pero eso no importa Sí, sí importa Porque ellos son Mis más preciados amigos Cállate Y pum Lo matan Ah What? Quiero que te quedes Aquí por siempre Oh, esto se vio diferente Ah Ahora ¿Qué le hizo? ¿En serio Tienen que sacarme Del juego Para esto? Esto está tan raro Tan raro Que me había encontrado Un juego así De extraño Ok Sigamos investigando Entonces ¿Es una computadora? No Ya vimos Qué pasa con los cigarrillos Así que mejor no ¿Qué es esto? ¿Una cartera? Ay No le atina bien Ay Es una pequeña billetera Examinarla Puse ya Una chingada Mutsu ¿Esta es tu billetera? Ajá Oh Ah Tienes una licencia Pero qué cara Pareces un muerto Cállate Así que puedes conducir Qué genial Hace mucho tiempo Que no lo hago Pero puedes hacerlo ¿No? No lo sé A lo mejor Entonces Vamos a pasear A mi Como Mejor no insinúes Algo a querer salir Porque otra vez Nos van a sacar Del juego Adiós Adiós Maneja Maneja No No podemos Todo estará bien No habrá problemas Por favor Solo una vez Está bien Pero solo por hoy ¿Ahora sí nos va a dejar salir? Sí Claro Oh Finalmente algo diferente Entonces ¿A dónde quieres ir? A cualquier lado ¿Qué? Solo dime ¿A dónde quieres ir? La verdad es que No tenía ganas De salir Ah No Sigue diciendo Mucho Perdón La verdad es que No tenía ganas De salir ¿Por qué? Es tan lindo Pasear Siempre estás Encerrado En la habitación ¿Verdad? No Claro que no En serio ¿Y se acabó La conversación? Oye ¿Y si tal vez Nos vamos De aquí juntos? Esto suena muy a hoy En serio Suena muy a hoy ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso dices Escapar? Sí Huyamos de todo Pues Estás cansado De todo ¿No? Te estuviste Esforzando Todo este tiempo Así que Vámonos De aquí ¿Y qué? ¿Me cierra el juego? ¡Ah! Estas son como Clases de finales ¿O qué pedo? Mira esto Está muy extraño A ver Vamos de nuevo Miren la cartera Ya no está Esto de la basura Ya lo habíamos visto ¿No? Es un pote de basura Examinarlo Pues sí Era chingada A ver ¡Wow! ¡Qué mujer! Bueno Acabo de terminar De comer Todavía no la he Sacado Ajá Ya veo Entonces ¿Por qué Está repleto De envases De ramen? ¿Tanto te gustan? A ti no te gustaban Tampoco es que lo odiaba Con cualquier cosa estoy bien Aunque me alivia Que puedes recordar Estas cosas Vamos poco a poco ¿Pero estás comiendo bien? Vamos a comer algo ahora Tengo hambre No tienes por qué mentir Además no hay nada En la heladera Entonces vamos a comer En algún lugar Vamos Arriba Han pasado 10 años Pero todo sigue igual Sí Es verdad Además Sigues comiendo tanto Todavía tienes Esa mala costumbre Hace mucho Que no salgo a comer Eres igual Eres igual a ese Mutsu Que delicia En serio Siento que Estoy jugando un juego Ya hoy De alguna manera Esto Eso me hace sentir Porque A para caso Las amigas Se agarran de la mano Hacía tanto Que no comía Así No te pongas mal Pero esta es mi cara Normal ¿Por qué siempre Tienes esa cara Tan oscura? ¿Acaso te da miedo Que yo esté aquí? Callote Siempre estabas sonriendo Como ahora ¿A dónde te había sido? ¿Alfotra? No sé cómo sentirme Mutsu Tú eres mi amigo Más cercano No Tú no eres mi amigo ¡Ey! Eso dolió ¿Sabes? En primer lugar Yo soy una mierda No me merezco Ser tu amigo Por un momento Se me había olvidado Que no somos Mikumo Somos Mutsu ¿Y por qué Dices que eres una mierda Y no mereces ser tu amigo? A ver ¿Por qué? Tú lo has dicho Además Yo te conozco muy bien No eres una mierda Siempre estás conmigo Me haces feliz Me das calma Esa clase de tipo eres En serio Si te pegó Hace unos finales Anteriores ¿Ahora qué? No Claro que no Yo no Nunca dije que fueras Mi amigo En serio Estás haciendo pensar Cosas raras Así que Solo yo pensaba Que eras mi amigo Es una pena Entonces ¿Yo qué soy para ti? Oh ¿Qué? Este juego está tan raro Tan extraño Ah miren Se van desapareciendo Las cosas a investigar Terminaremos el juego Una vez Haberlas investigado Todas El clima hoy es terrible ¿Se le damos que cae a él? Mikumo ¿Tocar a Mikumo? Emocion Ok Yo no pensaba Que fuera de esta manera Cierto Volvemos a recordar Que somos Mutsu Pero no esperaba Que lo tocáramos Dios mío Esto si era ya oído Ey Se los juro Yo no esperaba Esto No jodas Esto le pasa Al pobre Mikumo No Ya no te toco Mijo Aunque a Mutsu Le gustaría Por lo que veo Creo que ya entiendo Por qué decía Que no te ve Como amigo No A ver ¿Qué hay acá? Déjenme terminar De tocar todo No ocurre Nada interesante Afuera Ya no hay nada Que investigar ¿Sabes? Tengo ganas De salir Ay Creo que si me tardo En hacer algo Aparece esto ¿No? Esto ya lo vimos Nos va a sacar Otra vez Del juego No chingues Ahora si se vio Un poco diferente No más violento esto Ok Ahora ya vamos A la computadora Ok Creo que a partir Creo que a partir de ahora Vas a sufrir un poco Pero sé que alguna vez Sí Voy a sufrir mucho Pero ya estaba bien Perdón Pero ya está bien ¿Qué? A pesar de estar sufriendo Soy feliz A pesar de que sufra No importa Porque te estaré buscando Mi kumo Pero Tú no eres mi kumo ¿Qué estás diciendo? Tú no eres el verdadero Tú eres una creación mía ¿Qué? Felicitas el tracas ¿Tracas a una creación tuya? Me he vuelto a equivocar Bueno esto se pone Cada vez raro Miren la pinche computadora Que sigue No pasó nada diferente ¿Será este algún final? Sí No Supongo Porque dice El evento final Dará comienzo Ya no puedo volverlo a atacarme Desde que ya no Vale No No mi hijo No te voy a volver a tocar Ay mira Si me tardan a hacer algo Aparece él a decirme cosas Y se ve un poco diferente Este juego está muy raro Pero recuerden las decisiones Que hice al principio ¿Qué pasa si hago otra cosa? Pero tendría que jugarlo desde un inicio Y pues tengo que saber cómo Desde ¿Ven lo que escribí aquí? Desde donde me dice morir ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho no decirle? Tal vez me hubiera llevado a otras cosas ¿No? Pero aún eso lo voy a intentar para el próximo video Déjenme guardar esto Lo voy a guardar aquí en la carpeta del juego A ver ¿No? ¿Ten descargas? ¿Dónde está? ¿Qué tal? Lo voy a guardar aquí Pero no le he puesto nombre Déjenme ponerle nombre No sé Vamos a poner así como que guía O guía o algo así Y ya Y ya después veo que ¿Qué más? Este juego está muy raro Muy extraño Voy a investigar en comentarios De alguien que yo lo he jugado Algo que pedo con esto Porque Nunca había sacado de onda Tanto un juego Y luego por lo que veo Que que Mutsu que somos nosotros Realmente ve de esa manera Mi Kumo Y como que mi Kumo es su creación No le doy el objetivo a esto Lo único que sí puedo decir Es que mi Kumo me da pena Pues ya Me retiro cachorritas y cachorritos Espero que de alguna manera Hayan disfrutado de este Primer video de este juego tan raro Y ya nos veremos en el segundo A ver si encuentro cosas diferentes Así que pues Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Bueno Muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matané Que juego tan raro